8 de la mañana, 44 minutos. Hoy volvemos, lamentablemente, sobre un tema en el que con demasiada frecuencia estamos noticiando. De alguna manera, la enorme cantidad de notas, de entrevistas, de invitados e invitadas que hemos tenido tocando este tema del femicidio, nos da la pauta de lo mucho que se trabaja para tratar de evitar las muertes. Sin embargo, lamentablemente, las agresiones y las muertes continúan. Uno siente que cada vez que da una de esas noticias, de alguna manera está echando por tierra el trabajo, el esfuerzo, las horas que se le pone a la dedicación de tratar de erradicar este problema. Como por ejemplo, el diseño de una aplicación por parte del Ministerio del Interior para que las víctimas de violencia doméstica puedan reportar casos en los que se está violando la restricción de acercamiento. Como por ejemplo, los casi 500 policías que se destinan por día a custodiar mujeres agredidas. Y podríamos dar muchos ejemplos más que vamos a estar hablando con Yuli Zabaleta, que es directora del Departamento de Políticas de Género del Ministerio del Interior. Yuli, gracias por aceptar la invitación. Buen día. Buen día, gracias. Bueno, de alguna manera uno tiene esa sensación, ¿no? Que mucho esfuerzo de mucha gente, de muchas organizaciones, a veces se van a la basura con una noticia como la que dimos de Fraile Muerto hace apenas unas horas atrás. En donde las situaciones, incluso cuando uno las relata, parecería que pudieron haber sido evitables. Desmenuzando un poco la situación. Y sin embargo, nuevamente, alguna falla. A veces de tipo personal, en este caso, la no denuncia de una determinada situación. ¿Cómo están viendo este panorama que yo no sé si es más grave que otros años, pero que parecería ser, va como increyendo? Bueno, nos pasan siempre dos cosas. Primero, que decimos que habiendo tantos recursos, no depositando la responsabilidad en la víctima, porque la víctima por lo general no puede llegar a pensar que la persona con la que estuvo tanto tiempo pueda llegar a ejercer una violencia letal contra ella. Pero sí para el entorno, que cuando está al tanto, no utiliza los canales que existen. Esto de no quiero denunciar para no tener lío con mis vecinos, con mis conocidos, para no perjudicar la familia, para... Eso me parece que a esta altura de la historia ya no debería ser lo que haga la ciudadanía. Los canales que tenemos de denuncia, que siempre insisto, podemos denunciar en forma anónima o nominada, y el anonimato realmente se respeta. Entonces, también nos pasa que cómo queda también todos aquellos que están en el territorio diariamente dando una respuesta en violencia doméstica y sentir que a pesar de todos los esfuerzos siguen asesinando mujeres por el hecho de serlo. A ellos les decimos siempre que no bajen los brazos, que en estos temas hay que seguir trabajando y sobre todo pensar que si no trabajaran con el compromiso que trabajan las personas que trabajan en violencia doméstica, ¿cuántas muertes más habrían? Eso es lo que me pregunto. ¿Qué evaluación se hace de cómo se está cuidando a las mujeres que ya denunciaron y que ya están en un proceso? Me refiero a esta aplicación que van a desarrollar, pero también a dichos del director de policía, Mario Lallera, a propósito de que casi 500 policías son destinados a custodiar a mujeres víctimas de violencia de género y que son 500 policías menos en la calle para otras funciones y que igual después pasan cosas como los que decía Humberto, el caso lamentable, el último de Fraile Muerto. Sí, en ese sentido me parece que hay algo que es apelar a la policía para todos los problemas y en esto estamos analizando en profundidad cuáles son las situaciones que están protegidas por custodia policial. Y en ese análisis vemos que hay otras variables que lo que hacen es agravar la situación, pero por ejemplo las adicciones que creo yo que como Estado deberíamos pensar en otro tipo de abordaje. Porque por el hecho de tener tobillero a custodia, nosotros no eliminamos el problema cuando lo que hay es un consumo problemático de drogas, por ejemplo. Claro. En el caso de esta aplicación que vendría a ser un paso intermedio, ¿no? Tener tobillera, entre tener tobillera y la custodia policial, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuándo va a empezar a funcionar y para qué va a servir? Bueno, queremos que sea, como tú decías, un paso intermedio entre hacer la denuncia y no tener protección y tener la tobillera. En el medio, para aquellas situaciones donde se disponen medidas de no acercamiento por parte del ofensor, pero que inicialmente no se evalúe con extrema gravedad, como el caso de las tobilleras. Vamos a tenerla funcionando en este primer semestre del año 2018. Y la idea es que, todos me dicen, es como un botón de pánico. Sí, más o menos, porque del otro lado la víctima va a tener la posibilidad de ser orientada a cualquier hora y cualquier día del año, como sucede con los referentes que trabajan en tobillera. A ver, la víctima, o sea, la mujer denunciante y que fue pasible de una orden de restricción, o sea, su pareja o expareja no va a poder acercarse, va a tener en su celular esa aplicación. Sí, es una aplicación que solo se va a poder registrar quien tiene como medida de protección, una medida cautelar de ese tipo de no acercamiento por parte del ofensor. ¿En qué casos y cómo se va a poder activar eso? Bueno, va a depender de la resolución judicial que disponga la medida de no acercamiento y lo que va a poder hacer la persona es descargárselo y registrarse y eso va a ser comparado con la base de datos que tenemos en la policía y que va a estar figurando que ella tiene de tal fecha a tal fecha protección a partir de esa medida. Y es importante también porque estamos pensando que tenga que ser una herramienta que aunque no tenga saldo la persona, porque eso es algo que uno se pregunta. Eso mismo, la conexión a internet, el saldo de datos. No, todas esas características tienen que estar contempladas en la aplicación. Tiene que funcionar en cualquier caso, digamos. En cualquier circunstancia. La mujer, bueno, ve que esa persona se acerca o se está acercando o está violando las medidas. ¿Qué hace? ¿Toca alerta y qué pasa? Sí, alerta. Y eso va a llegar a un centro de monitoreo y se manda la respuesta a la vez que inmediatamente se pone en comunicación, si es posible, que ella atienda para ir indicándole qué hacer y mientras se espera el móvil. ¿Va a haber también una comunicación con el agresor? No, en este caso no, porque esta es una herramienta que como es intermedia ya no tenemos, digamos, el monitoreo de las dos partes. Es una herramienta más para esa víctima para que pueda no solo sacarse todas las dudas respecto a la medida cautelar, sino que pueda pedir un llamado de auxilio en forma inmediata. ¿Va a funcionar en todo el país? Vamos a empezar primero por un proyecto piloto y vamos a ver ahí cómo funciona, como hicimos con las tobilleras. Después vamos a ir viendo si eso es efectivo o que hay cosas que mejorar para seguir llevándolas al interior del país. Yuli, uno ha escuchado a todos quienes trabajan en torno a esta problemática y obviamente, obviamente y es lógico que así sea, hay primero una focalización sobre la víctima. Pero comenzamos a pensar que tal vez parte del problema esté en que no estemos focalizándonos en el agresor. ¿A qué me refiero? Daría la sensación, por ejemplo, de que las penas son muy leves, porque los agresores pueden hacer acosos telefónicos, mantener una actitud de violencia, aún después de haber sido pasados a través de la justicia, aún después de tener que utilizar una tobillera, aún después de todo ese proceso en el que se le ha puesto supuestamente debidamente en claro a lo que se está arriesgando, y sin embargo se sigue arriesgando. Yo no sé si la lectura es que han parados en que está enseguecido por los celos, el amor frustrado, lo que fuere, pero daría la sensación de que las penas por infringir, por ejemplo, estas limitaciones no son lo suficientemente disuasorias. Y uno inmediatamente se pregunta, además, ¿qué pasa con ese agresor después? Una vez culminado el episodio con esta pareja, sigue siendo un hombre potencialmente agresivo, violento, que sufrirá otra mujer, otra pareja, en otro tiempo y en otro momento. Entonces, de allí se me ocurre un poco, tal vez no tendría que también el sistema empezar a encargarse de trabajar mucho más duramente en la actitud que tienen estos agresores, porque no nos olvidemos que parecería ser que una pequeña chispa enciende esa llama que los lleva a una agresión que muchas veces ha costado la vida de estas víctimas. Sí, a nosotros a veces nos queda la misma sensación, sobre todo cuando, por ejemplo, el ofensor destruye completamente o extravía los dispositivos y se nos ordena a la policía que reponerle el dispositivo. Restituirle el dispositivo. Eso, tenemos casos que hasta en dos o tres veces hemos tenido que volver a darles dispositivos. Eso por un lado. Por el otro, es que yo creo que siempre ha sido un tema muy relativizado y que pareciera que se necesitan más elementos probatorios que para otros delitos, ¿no? Porque estamos hablando de que las situaciones de violencia doméstica no se dan una única vez, por lo general, y que, bueno, todavía con todo lo que le cuesta a la víctima llegar a judicializar la situación, no siempre se tiene una respuesta acorde, digamos, a lo que está en juego, que es la vida de la víctima. Claro. Pero, por otro lado, nosotros no creemos que la pena vaya a disuadir. Porque a veces, el otro día me preguntaban si la ley, cómo puede ser que se aprobaron las leyes que se aprobaron y no ha servido para nada, dicen algunos. Yo creo que sí ha servido. Tienen que servir para terminar con la impunidad en esta problemática. Por supuesto que quien vaya a cometer un femicidio no es la ley lo que lo disuade. Pero es como tú decías, hay que seguir trabajando con esa persona. Pero para generar un cambio personal, uno tiene que quererlo. Tiene que reconocer que tiene el problema y tiene que quererlo. Las tabilleras, por ejemplo, la justicia dispone la concurrencia a los servicios de atención para varones que ejercen violencia, pero sin embargo, el grado de adherencia a los procesos es muy bajo. Entonces, por eso decimos que no alcanza a trabajar desde un solo lugar. Todo es importante. Hacerle notar al ofensor que no es impune y que en la primera... Claro, a eso yo me refería de repente con la levedad de las penas. Porque, por ejemplo, si una persona comete una falta y se le plantean determinado tipo de actividades comunitarias, las tiene que cumplir sí o sí. O sea, no es que voy y hago la actividad comunitaria si quiero. Y acá es como que hubiera una sugerencia de que se trate por su problema de agresividad o de violencia. Y si quiero lo hago y si quiero no lo hago. Entonces, al final, terminamos teniendo al agresor en las mismas condiciones. A ver, si vamos a hablar de que existe la posibilidad de generar un daño tan importante como la muerte, daría la sensación de que allí estamos como omisos en tratar de hacer un acompañamiento de esa psiquis, de esa cabecita, para que no se transforme luego en un peligro para otra mujer, una vez que se culmine con este episodio de violencia. Y eso es muy acertado lo que decís, Humberto, porque fíjate que el 30% de las tovilleras que tenemos activas en este momento corresponden a casos de prórrogas o de reconexiones. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el ofensor no concurrió al servicio de atención, se evalúa que no descendió el riesgo y ¿qué hacemos? Le volvemos a extender el plazo con tovilleras. Ahí es donde yo creo que deberíamos ser un poco más firmes. Y, por ejemplo, en algunos casos tenemos la posibilidad de la prisión domiciliaria vigilada también, pero por otro tipo de tovilleras. ¿La justicia debería ser más firme, entonces? Y yo creo que sí. ¿A nivel de legislación nueva o a nivel de jueces que hagan a rajatabla cumplir eso? Yo creo que no se necesita más legislación de la que hay. Lo que sucede acá es que, como decía Humberto, si la persona es derivada a ir a los servicios de atención, por ejemplo, se le da la chance de estar libre, mantener su libertad, pero estar controlando que cumpla con la medida cautelar con un dispositivo electrónico, cuando no cumple con todas esas oportunidades que se le está dando a la persona, creo que ahí la respuesta debería ser más enfática. Para ir pasando así en limpio, ¿cuántas tovilleras hay? ¿400 más o menos? ¿En todo el país? En todo el país. ¿Son suficientes? Y ahí es lo que iba. Si tenemos el 30% que están solo para prórrogas y reconexiones, creemos que nunca van a dar abasto si seguimos así. Porque el plazo deberían ser esos seis meses iniciales, que sabemos que no le cambia la vida a nadie y menos la manera de pensar, pero bueno, se debería tomar como una oportunidad esos seis meses para luego tomar decisiones más firmes, más drásticas, digamos. De esos agresores que utilizaron tovilleras, ¿está medida la reincidencia o el retorno de las denuncias por agresión? Bueno, hay un estudio que empezó a hacer un equipo de la Facultad de Medicina, pero no porque creamos que esto es una enfermedad, sino porque justo era un equipo que había participado en la encuesta nacional de prevalencia. Pero todavía no tenemos los resultados. Pero hay reincidencia. Y sí. Menor, mayor, así que vos que estás en el tema sabrás bien si es mínima o no. La sensación que tenemos sí es que hay reincidencia, pero sobre todo que hay reincidencia de ese ofensor respecto a otra pareja. No siempre es con la misma pareja. Es como decía Humberto, la persona sigue siendo como es y lo que va a hacer es hacer lo mismo, pero con otra pareja. ¿Podemos decir que hay un bajo índice de recuperación, digamos, del agresor o mediano? Yo digo que el que quiere puede. El tema es que no siempre se visibilizan teniendo un problema. Y si el entorno lo relativiza, agravamos más el problema. Pero no sabemos cuántos tienen denuncias nuevamente en su contra. No, estamos tratando de medirlo porque es importante para el diseño de la respuesta. Pero sabemos que generalmente el ofensor tiene siempre más de un episodio. Sabemos que las tobilleras han sido un medio efectivo para evitar femicidios, ¿verdad? Ahora, con esta aplicación que ustedes buscan expandir, digamos, el cuidado a las mujeres, ¿se podrían evitar situaciones como la de fraile muerte o que la mujer es sorprendida por su ex? ¿Ahí podría activar la aplicación? Bueno, para eso tuvo que haber hecho una denuncia previa, ¿no? Claro. El tema es ese, que antes tenemos que tener conocimiento de que existe la situación para poderle dar seguimiento. Evidentemente, la primera duda que hay es, bueno, si está decidido a matarla, la va a matar. Bueno, pero lo mismo decíamos de las tobilleras y hasta el momento quien ha estado con tobillera no ha matado a la víctima. Pero no hemos podido bajar, al contrario, ¿no? La cantidad de femicidios. No se ha podido bajar. Yo creo que estamos en un momento de crisis. Los cambios siempre traen aparejados retrocesos importantes o, mejor dicho, conductas que se rigidizan y que tienen una forma de expresarse más fuerte. Lamentablemente, esto nos hace que tengamos cada vez más casos de femicidio. Pero creemos también que es una etapa. Recuerden que lo mismo hablábamos cuando la policía empezó a responder más rápido. El 911 más rápido. Entonces, se daban más enfrentamientos. Decíamos, bueno, están más violentos los rapiñeros, por ejemplo. O es que ahora la policía llega y los encuentra en el lugar y entonces se da un intercambio más violento. Bueno, creemos que esto es más o menos por ahí. Y para terminar con esta parte, ¿está previsto la compra de más tobilleras, la incorporación de más tobilleras? Estamos estudiando eso, eso, pero también otras posibilidades que tenemos que ver qué hay en el mercado. ¿Otros dispositivos? Ver. Estamos viendo todo lo que hay para ver y revisando si es necesario realmente más tobilleras de estas que tenemos para violencia doméstica u otro tipo de mecanismo. ¿Es caro este mecanismo por mes? ¿El Ministerio del Interior invierte más de 120 mil dólares en estas 400 tobilleras? Sí, eso sí no se rompen. Porque vieron que el precio de arrendamiento son alrededor de 300 dólares. El tema es cuando se rompen o se extravían, ahí se multiplica el precio por alrededor, por 10 veces más. ¿Cuando se rompen? Cuando se rompen. Y eso lo paga... Y ni siquiera supongo que se le exige a la persona, al agresor, que sea de su bolsillo que la reponga. No, es como te decía, hay veces que dos o tres veces le tenemos que volver a dar. A eso me refiero con la levedad de determinado tipo de situación. Porque hasta esta tontería que estoy diciendo de que si yo rompo la tobillera o pasa algo y no tengo una justificación de que fue un accidente, la tengo que pagar, bueno, hasta en el bolsillo me duele la situación. Ni eso, ni eso. Porque la tobillera la debe reponer, digamos, el Ministerio. El Ministerio hace, para todos los casos, denuncia de daño cuando se comprueba esto que vos decías, que fue intencional. Y los dispositivos yo creo que se los he mostrado en más de una oportunidad. No son dispositivos que se rompan porque se caen. Si nuestro celular no se rompe cuando se cae una vez, menos un dispositivo de estos que usamos va a quedar destruido completamente por un golpe accidental. Además, hago la consulta, Julie. Las tobilleras no generan ningún tipo de sonido o de alerta si la persona está acercándose hacia la víctima, ¿no? A él no. ¿A él no? A él se le indica. Se lo llama y se le indica o se le envía mensajes. Pero como son fracciones de segundo, lo que se trata de hacer es proteger a la víctima. No, porque uno piensa, de repente, hay motivos para que no sea así. Que el hecho de que tengan un sonido que alerte a quienes se encuentran alrededor porque te estás acercando, porque estás infringiendo, porque estás traspasando la medida cautelar, también podría ser un elemento de disuasión. Digo porque destinar casi 500 policías, porque dimos el número 486 policías. Hay que pensar que tenemos destinados efectivos policiales a la custodia de mujeres que están en peligro de sufrir agresión. Sí, efectivos y patrulleros, ¿no? Porque también le diría por ahí que cuando llueve tienen que estar adentro y está ahí parado un patrullero en la puerta de la casa de la mujer. ¿Y debe acompañar a la persona, a la víctima, o solamente realiza una custodia en su domicilio? Sí, depende de la situación, pero, por ejemplo, lo que nosotros priorizamos es el domicilio, el trabajo y la asistencia en salud, por ejemplo. Eso genera un poco de rechazo en las víctimas porque ellas quieren, y con todo el derecho, manifiestan que ellas no están presas, que deberían poder... Claro, no terminan privándose de ciertas libertades, obviamente. Pero también es cierto que con ese número que tenemos destinado a custodias, es imposible tener también un móvil o autorizar al funcionario que la acompañe a otros lugares del país o de la ciudad. Eso es bastante complicado y en eso siempre le pedimos a las víctimas que piensen que esto es una etapa, que acá lo que prima es la protección a su vida y, bueno, va a estar un poquito restringida en algunos movimientos. Tratamos de que sean los menos posibles, pero bueno. Pero ya se está pensando en una alternativa para disminuir la cantidad de presencia policial en custodia de mujeres. Bueno, esto de la aplicación sería un... La aplicación, pero también esto que te decía, el análisis de los casos. Estamos analizando los casos. Y hay capacidad para analizar rápidamente los casos y... Estamos en eso, sí. De hecho, estos días estuvimos trabajando con Misud, director operativo, en analizar los casos y ver qué propuestas podemos hacer algunos de ellos que, como te decía, a veces lo que hay que abordar primero es, por ejemplo, el consumo problemático de drogas. Y en esos casos, ¿cuál sería la alternativa a la custodia? Bueno, eso lo tendrá que decidir la justicia, pero lo que nosotros queremos es darle insumos de cuándo realmente la custodia es vital y cuándo lo podemos solucionar con la derivación a otros centros. Por ejemplo, que se interne en un centro de... Por ejemplo. Y ahí los centros tienen que tener capacidad para recibir a la persona, ¿no? Claro, por eso yo decía la otra vez que el tema de la ley integral lo que tiene es eso. A mí la ley integral me da la esperanza de que cada vez más actores van a tomar como responsabilidad el hecho de la violencia doméstica y género, que no es privativo del sistema de justicia, sino que es una cuestión que hay que abordarla integralmente y a eso me refiero. No es solamente la custodia, sino que si la persona tiene un consumo problemático, tendría que tener la posibilidad de salir de eso. ¿Este año va a ser un año bisagra, entonces? Creemos que sí, tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos que analizar la ley en lo que nos compete, como por ejemplo en las capacitaciones que tenemos que dar por todo el país al respecto, y ver qué cosas inciden para cambiar algunos procedimientos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, así hemos recibido a Yuli Zabaleta, directora del Departamento de Políticas de Género del Ministerio del Interior, aquí en la mañana de Arriba Gente. Buena jornada, Yuli. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí.